Bueno, la verdad es que las sensaciones son de haber conseguido grandes cosas para la U si bien no alcanzamos un campeonato creo que lo que construimos desde que yo llegué al menos sé que se venía construyendo desde la pretemporada, desde inicio de año lamentablemente las circunstancias mundiales sanitarias no permitieron que se pudiera disfrutar todo el año pero desde que llegué esta construcción de equipo, de familia fue lo esencial para alcanzar lo que alcanzamos nos hubiese gustado conseguir un primer lugar y también una clasificación, una Copa Libertadores de manera directa pero nos quedamos como tranquilas nos entregamos al 100% a este proyecto de mis compañeras, nada que decir admirable todo lo que hicieron en los entrenamientos en su dedicación, en los partidos yo creo que todo se reduce como a la ambición y también al creer, el creer en un proyecto buenas jugadoras, yo también he tenido la posibilidad de jugar con muy buenas jugadoras tanto a nivel selección, en otros países y te vas a encontrar en todas partes, hay buenas jugadoras en todas partes del mundo pero lo más difícil de construir es un equipo y en donde dejamos de lado porque el fútbol está lleno de los egos, de los orgullos, de la competitividad pero esa misma competitividad tiene que ser para sacar lo mejor de cada una y creo que tanto en el 2016 yo lo viví con muchas compañeras que están hoy en día acá y es lo que tiene este plantel y yo creo que mucho más aún mucha más unión, mucha más familia y un apoyo constante en los entrenamientos de sacar lo mejor de cada uno nosotras teníamos súper claro que era muy alcanzable un campeonato era muy alcanzable una clasificación de libertadores y vamos a buscar eso, a buscar eso y nosotras ya marcamos una base creo que no podemos retroceder tanto en lo que nos ha entregado el club y también nosotras lo que hemos demostrado en la cancha la U ya tiene una identidad, tiene una forma de jugar cuando falta fútbol sobra la mística de la U y eso no se encuentra en ninguna parte así que desde ahora en adelante es pensar en lo más grande dejar a la U en lo más grande y que se vuelva costumbre jugar finales Gracias a las redes hemos tenido mucho apoyo tanto de mujeres de la hinchada, de las de abajo, los de abajo nos mandan saludos, quieren que autografiemos camisetas, pelotas están muy pendientes de nosotros y se sienten representadas con nosotras en la cancha y para nosotras es muy significativo porque hace unos años solo nos veía la familia y nos apoyaban y las personas cercanas al fútbol femenino pero ahora estar abriendo estos espacios en otros rincones y que también más niñas nos estén viendo es muy importante y creo que asumimos esa responsabilidad de una manera bien significativa esta forma en la que la gente la se encuentra en la cancha pero ahora está en una manera bien pero antes de hacer eso un paro es importante que la gente la pueden hacer porque es una manera bien pero lo que no les Vuca está preparando que la gente la va a hacer te empiegue y que la gente la va a hacer y que suerte